Que me hable tu palabra, necesito al Señor de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, te amo por tu amor. Que me hable tu palabra, que me aleje tu espíritu. Necesito hoy me tienes llevador. Desfallezco en la tormenta, te amo por tu amor. Que me hable tu palabra. Que me hable tu palabra, que me aleje tu espíritu.